¡Madre mía la Hermión, tío! ¡Madre mía la Hermión! Al final me ha levantado otra varita, ¿eh? Tanto leviosa, tanto leviosa. ¡Qué cabrón el rojo! ¿Qué te ha pasado, tío? Puto gilipollas este niño, joder, que tanto es. ¿Dónde está la Hermión? Dicen que está ahí toda la tarde llorando la Hermión, ahí, ahí, chorrón, y está ahí toda la tarde y nadie, no la consola a nadie, toda la tarde llorando ahí, tío. No sé, tío. Tío, aquí todo lo raro siempre pasa en los baños de la chica. ¡Vamos para allá! Sí que tenía razón. ¡Ya vamos, Hermión! Dale, Harry. ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Dale! Este sí que tiene la varita grande, Harry. ¡Vamos a ver todo el mierda este! ¡Ok! ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Toma varita! ¡Asco, Harry! ¡Eh! ¡Vamos, Ron! ¿Qué? ¡Haz algo! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Ole! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¿Lo ha... matado? No creo, ¿eh? A este aún le queda ¡Hala! ¡Qué asco, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Pero qué ha pasado aquí? Nosotros hemos venido... Ha sido culpa mía, señora ¿Hala, hala, qué dice esta? Es que, mire, levanté la bala La barita de Ron en clase Y sus amigos empezaron a reírse de mí Y me estábamos quedando ya, ¿sabes? La verdad, entonces... No me hacía gracia ya Señorita Granger Que tampoco era para tanto, joder Creí más que me iba a soltar otra cosa Eso me ha pasado muchas veces a mí Con el profesor Dumbledore Que no se vuelva a repetir, ¿eh? Semejante tontería ya ¿Y usted, señorito Weasley? Tenga cuidado con su barita, ¿eh? Debe controlar un poco Esos juveniles impulsos de deseo A ver si algún día ¿Me la deja probar a mí? Claro, profesora Vale, tirar al cuarto a dormir ya Otros niños estos, joder Siempre igual, ¿eh? No, no, no cambia Yo no, 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 no bang choose No, 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 no No, no, no No, 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 no Que tantos me digo, joder